En horas de la noche, este sábado 13 de noviembre, se registró un grave accidente de tránsito con derivación fatal en el distrito de Obligado. Un accidente de tránsito, daño material, lesión corporal y posterior derivación fatal de uno de los protagonistas del accidente. Se trata del ciudadano quien en vida fuera de Ligio Vera, Verón Ramírez, paraguayo soltero de 47 años de edad con domicilio acá en Obligado. El mismo circulaba a bordo de su motocicleta con dirección este hacia el centro de la ciudad y a la altura del kilómetro 12 de la avenida Ungencio Llegros, fue a chocar contra un automóvil que se desplazaba también con dirección oeste por la misma avenida en sentido contrario. Estamos hablando de un automóvil de la marca Toyota de color rojo, al mando del mismo se encontraba Segundo González Godoy, paraguayo soltero de 43 años de edad. Por lo manifestado por el conductor del automóvil, el mismo manifiesta que se dirigía con dirección oeste, interina en que él pudo divisar a metros delante, él también en el mismo sentido circulaba otra motocicleta y la motocicleta que venía en sentido contrario al mando del quien en vida fuera de Ligio Verón, trató de esquivar a esa motocicleta y fue a impactar contra su vehículo en la parte delantera al lado derecho. A raíz del impacto del mismo es el pedido de su motocicleta y va a parar en la capa asfáltica. El vehículo quedó a 20 metros de lugares del impacto del automóvil. El conductor del automóvil se le hizo la prueba de alcotés en el lugar ante la presencia de testigos y de funcionarios del Ministerio Público asignado a la unidad de turno, donde el resultado dio negativo a la prueba de alcotés. Al conductor del biciclo se le extrajo muestra de sangre que también va a ser remitido solamente al laboratorio y posteriormente se va a tener el resultado. A raíz del fuerte impacto contra un vehículo, la víctima fatal, Ligio Verón, fue desplazado de su motocicleta hasta la capa asfáltica.